48 años de cárcel es la condena total que la Fiscalía de Cuenca pide para Sergio Morate, único acusado del asesinato de Marina Ocarinska y Laura de Loyo, el pasado mes de agosto de 2015. Ambas muertes se produjeron por asfixia mecánica y la Fiscalía pide 23 años de prisión en el caso del asesinato de Laura y 25 en el caso de Marina. Las circunstancias de la muerte, la ausencia de signos de defensa o de resistencia nos lleva a pensar que se trata de un asesinato por sorpresa, por consiguiente con la circunstancia agravante de alemosía. Se piden además un total de 540.000 euros como indemnización a todos los familiares de las víctimas, más otros 10 años en libertad vigiliada con la prohibición de residir o venir a la ciudad de Cuenca. Si el tribunal impone finalmente las penas solicitadas, el acusado cumplirá una pena máxima de 40 años. El plazo de cumplimiento efectivo de la pena que está previsto en el Código Penal es cierto que no sería el de la suma aritmética, los 48 años, pero sí 40 años, que nos acerca, dada la edad del procesado, muy parecido, muy próximo al de la prisión permanente. El juicio podría celebrarse dentro de pocos meses. De acuerdo con los tiempos habituales que manejamos en este tipo de procedimientos y por la experiencia de los últimos años, yo creo que podemos afirmar con toda seguridad que el juicio se celebrará si no ocurre nada extraordinario antes del verano. Ambas muertes se produjeron, según indica la Fiscalía, entre las 5 y media y las 6 de la tarde del 6 de agosto de 2015. El acusado trasladó posteriormente los cadáveres al paraje de El Bodegón, de la localidad conquense de Palomera, donde fueron descubiertos el día 12. Morate era detenido un día después en Rumanía e ingresado en el centro penitenciario de Estremera, donde ha sido recluido hasta la celebración del juicio.